Ángel Yácer, un hombre que irradiaba energía en el escenario, un artista nato que trajo alegría y emoción a innumerables audiencias con cada actuación. Su vida era un torbellino de creatividad, sus días llenos de la energía electrizante del teatro, donde cada momento era una oportunidad para crear algo mágico. Vivía para los focos, para la conexión que forjaba con el público, su pasión contagiosa, su risa infecciosa y su habilidad para hacer que cada espectador se sintiera parte del espectáculo. Pero el destino, como suele hacer, tenía preparado un guión diferente, uno que cambiaría su vida para siempre. Un viaje a Vietnam, una tierra de cultura vibrante y paisajes impresionantes, estaba destinado a ser un tiempo de exploración y rejuvenecimiento, una pausa necesaria en su agitada vida. Pero lo que comenzó como un viaje de descubrimiento se transformó rápidamente en una lucha por la supervivencia, una prueba de su resistencia y determinación. El mundo, tal como Ángel lo conocía, estaba a punto de cambiar de manera drástica e inesperada. Las luces del escenario se atenuaron, la música se desvaneció y una nueva y aterradora realidad ocupó el centro del escenario, desafiando todo lo que había conocido. La vitalidad de Vietnam, los sabores exóticos, los aromas embriagadores, todo se desvaneció en una mancha borrosa cuando una extraña enfermedad se apoderó de Ángel. Lo que comenzó como una molestia persistente, se convirtió rápidamente en una enfermedad debilitante. La fuerza que lo había sostenido a través de innumerables actuaciones, la energía que había alimentado sus días, parecía agotarse con cada hora que pasaba. Fue trasladado de urgencia de regreso a España. Su cuerpo destrozado por el dolor, su mente nublada por el miedo. La comodidad familiar de su tierra natal le brindó poco consuelo, ya que fue hospitalizado de inmediato. El diagnóstico fue rápido y aterrador. Una infección bacteriana grave, agresiva e implacable. La habitación del hospital se convirtió en un campo de batalla. Los médicos, armados con la última tecnología y conocimientos médicos, libraron una guerra contra el enemigo invisible que asolaba el cuerpo de Ángel. Los goteos intravenosos serpenteaban como líneas de vida, bombeando poderosos antibióticos a su sistema. Cada respiración era una lucha, cada momento una prueba insoportable de su voluntad. A pesar de todo, el artista que llevaba dentro se negaba a ser silenciado. Se aferraba a la esperanza, sacando fuerzas de la efusión de amor y apoyo de su familia, amigos y fanáticos. Su espíritu, aunque maltratado, permaneció intacto. Lucharía porque sabía que el espectáculo debía continuar. Hubo momentos, perdido en el delirio de la fiebre y el dolor, en que Ángel se asomó al abismo. El miedo, rígido y frío, amenazaba con consumirlo. La idea de dejar el escenario, la pasión de su vida, su sinfonía inacabada, lo llenó de un profundo sentimiento de pérdida. Pensó en sus seres queridos, sus rostros grabados con preocupación, sus voces cargadas de un miedo tácito. La idea de su dolor alimentó su determinación. No se rendiría. Saldría del borde del abismo. Viviría para ver el telón levantarse de nuevo. Sección 5. Susurros de duda, ecos de miedo. Las cirugías fueron largas y arduas. Cada una una apuesta contra la implacable infección. Una batalla que parecía no tener fin. Los médicos, con el rostro marcado por la preocupación, hablaban en voz baja de los riesgos, de las posibles complicaciones que podrían surgir en cualquier momento. Hablaban de la posibilidad de la amputación, una palabra que resonaba como una campana fúnebre en los oídos de Ángel, llenándolo de un temor indescriptible. A través de la bruma de la medicación para el dolor, escuchó sus palabras, cada una perforando su mente como un cuchillo. La duda, insidiosa y paralizante, comenzó a apoderarse de sus pensamientos, nublando su juicio y su esperanza. ¿Volvería a caminar alguna vez? ¿Sería capaz de recuperar su vida anterior? ¿Volvería a sentir la emoción de las luces del escenario? ¿La energía de un público en directo? ¿La adrenalina de una actuación perfecta? El miedo era algo vivo, un compañero constante en la oscuridad, siempre presente, siempre acechando. Sección 6. Encontrar la fuerza frente al miedo. Pero incluso en las horas más oscuras, el espíritu humano encuentra la manera de brillar. Ángel encontró consuelo en el amor de su familia, su apoyo inquebrantable, un faro en la tormenta. Sacó fuerzas de los mensajes de sus fans, sus palabras de aliento, un testimonio del poder de la conexión humana. Luchó contra el miedo, reemplazándolo por una férrea determinación de superación. Se sometió a una fisioterapia agotadora, llevando su cuerpo al límite, soportando el dolor como una insignia de honor. No se dejaría definir por su enfermedad, sino por su capacidad de recuperación. Sección 7. Cicatrices. Un tapiz de resiliencia. La infección fue vencida, pero la batalla dejó su huella. Las cicatrices, crudas e innegables, marcaban el paisaje del cuerpo de Ángel. Eran un testimonio de la ferocidad de la lucha, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Pero también eran una insignia de honor, un símbolo de su espíritu indomable. Se negó a ocultarlas, a tratarlas como algo de lo que avergonzarse. Las llevaba con orgullo, un recordatorio visible de su viaje, un testimonio de la fuerza que residía en él. Porque Ángel sabía que la verdadera belleza no reside en la perfección física, sino en el valor para superar, la voluntad de elevarse por encima de la adversidad. Sección 8. El largo camino de regreso. El camino hacia la recuperación fue largo y arduo. Cada paso era una victoria, cada hito un motivo de celebración. El mundo, que antes era un borrón de dolor y medicación, volvió a enfocarse lentamente. Las alegrías sencillas de la vida, el sabor de la comida, el calor del sol, el sonido de la risa, adquirieron un nuevo y profundo significado. Abordó su rehabilitación con la misma pasión y dedicación que ponía en el escenario. Aprendió a caminar de nuevo, su cuerpo recuperó lentamente su fuerza. Soportó incontables horas de fisioterapia, esforzándose más allá de sus límites, impulsado por un deseo inquebrantable de volver a la vida que amaba. Sección 9. Abrazando la nueva normalidad. El mundo que recibió a Ángel a su regreso, le resultaba familiar y diferente al mismo tiempo. El escenario, su santuario, lo llamaba con su encanto familiar. Pero él había cambiado. La experiencia había eliminado cualquier pretensión, dejando al descubierto una vulnerabilidad cruda, una nueva apreciación por la fragilidad de la vida. Abrazó esta nueva normalidad, incorporando su experiencia a su arte. Sus actuaciones adquirieron una nueva profundidad, una honestidad cruda que conectaba profundamente con el público. Hablaba abiertamente de su enfermedad, su vulnerabilidad se transformaba en una fuente de fortaleza, su historia un faro de esperanza para otros, que se enfrentaban a sus propias batallas. Sección 10. El inquebrantable espíritu humano. La historia de Ángel Yácer es un testimonio de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Una fuerza que se manifiesta en los momentos más inesperados. Es una historia de valentía, de resiliencia, del poder del amor y la esperanza, para superar incluso los retos más desalentadores. Cada desafío enfrentado es una oportunidad para crecer y aprender. Es un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros reside una fuente de fortaleza, una chispa que puede encenderse en los momentos de mayor necesidad. Una capacidad de resistencia de la que puede que ni siquiera seamos conscientes, hasta que nos ponemos a prueba. Es en esos momentos de prueba cuando descubrimos nuestro verdadero potencial. Su viaje es una inspiración. Un ejemplo de cómo la determinación y la fe pueden guiarnos a través de las tormentas más oscuras. Un faro de esperanza en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad. Nos muestra que siempre hay luz al final del túnel. Es un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad. Para encontrar fuerza en la debilidad y esperanza en la desesperación. Para emerger del crisol del sufrimiento más fuerte y resistente que antes. Renovado y listo para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. Sección 11. Un legado forjado en la resiliencia. Ángel Yácer volvió a los escenarios con el espíritu intacto y la pasión reavivada. Llevaba consigo las cicatrices de su batalla, no como una marca de derrota, sino como un símbolo de su triunfo. Su historia, un testimonio del poder de la resiliencia, sigue inspirando a innumerables personas que se enfrentan a sus propias batallas. Nos recuerda que incluso a los escenarios que se enfrentan a sus propias batallas.